Hola amigos del Mensajero TV, el canal de la verdad, bienvenidos a su segmento El Mensajero de Miércoles. Otro escándalo de corrupción amigos, sacude al partido aprista en estos últimos días, nos referimos a las delaciones hechas ante la Fiscalía por el exsecretario de Palacio de Gobierno Luis Nava contra Alan García. Esto es gravísimo. Nava, el hombre de confianza de García por muchos años, ha declarado que a García le llegaba el dinero por parte de Barata en loncheras y en maletines. Imagínense, en loncheras. Ahora ya nos imaginamos por qué García decía que la plata llega sola. ¿Cómo no la iba a llegar sola si se la llevaban en loncheras? Esta sinvergüenzada de este expresidente, que siempre eludía a la justicia con fiscales y con jueces hechos a su medida, hasta que por fin llegaron jueces y fiscales honestos, como el fiscal Domingo Pérez y el fiscal Vela, que llegaron hacia sus testaferros. Viéndose perdido, no le quedó otra que, cobardemente, meterse un balazo y así eludir la prisión. Bueno, esto no debe quedar acá. La fiscalía tiene que ir hasta el fondo. La ley de pérdida de dominio tiene que aplicarse. Los inmuebles y propiedades, el dinero mal habido robado a todos los peruanos y que podría estar en manos de Pilar Nores, sus hijos y de la señora Chesman, tendrán que ser recuperados para resarcir todo el daño que ocasionó este expresidente, que volvemos a repetir, decía que la plata llega sola. Sola le llegaba y en loncheras. Esta es una vergüenza nacional. Aún de muerto, lo tenemos que decir, que nos perdonen, pero García no fue bueno. Otro tema preocupante para la región, amigos, son las intensas jornadas de protesta que se han llevado en Chile. 15 muertos y más de 2.000 detenidos en unas jornadas de lucha con quema del metro, de autobuses y saqueo de supermercados, no es poca cosa. Este país, que se creía que era la isla en Latinoamérica, también tenía sus problemas. Lo que ha sucedido es que esos problemas estaban embalsados. Tuvo que haber una brutal alza del pasaje para que la población en pleno salga a protestar, ya no por el alza del pasaje, sino por el costo de vida, que es altísimo. La riqueza en ese país está concentrada en solo el 2.7%. Esto ha ocasionado que la gente esté descontenta. Esperaron un detonante como el alza del pasaje impulsado por los jóvenes y salieron a protestar en pleno. Ni el ejército ha podido parar esto. El toque de queda de Piñera no ha podido solucionar el tema. El tema es social, el tema es económico. Piñera ha manejado la crisis de la peor forma. Dijo en una conferencia de prensa ante los medios del país e internacionales que estaban en una guerra. ¿Cómo podía estar él en una guerra contra sus propios conciudadanos? Estaban protestando por sus medidas económicas mal dadas y la solución tenía que haber sido el diálogo. Ya retrocedió, ahora ha dejado sin efecto el alza del pasaje y está como un angelito, como un gatito, pidiendo diálogo. Igual hizo Lenín Moreno cuando subió el combustible y ante las protestas inmensas del pueblo ecuatoriano también tuvo que retroceder. ¿Qué significa esto? Que la crisis del liberalismo en la región ha llegado a su tope. La riqueza no se puede concentrar solo en cuatro manos. Debe haber una redistribución justa. Es por eso que en casi toda la región podría ocasionar un efecto dominó. En el Perú, felizmente, con el cierre del Congreso, se ha paralizado esto. El descontento en el país también es grave. Esperamos que el presidente Vizcarra reactive el país, reparta mejor las soluciones en el tema social y económico y no pasemos por lo que ya pasó este país a quien se miraba con un espejo a imitar. Chile tenía sus problemas y acá está demostrado. Nadie está mintiendo y tendrá que corregir todo el fracaso del liberalismo llevado en ese país. Un tema gratificante para el país, amigos, es que las elecciones al Congreso para el 26 de enero se están llevando con toda normalidad. El Jurado Nacional de Elecciones ya dio las reglas de juego y el cronograma que se tenga que seguir. Los partidos políticos ya se van preparando y, oh sorpresa, el aprismo y el fujimorismo han acordado participar de esta contienda electoral. ¿Qué significa esto? Están dándole la razón a que el cierre del Congreso del presidente Vizcarra fue una medida constitucional. ¿Para qué hicieron tanto pataleo si lo van a legalizar yendo al proceso eleccionario? Esperamos que esta vez los partidos políticos envíen rostros nuevos que puedan refrescar el escenario político de la nación. No pueden mandar a los mismos rostros, como por ahí se está deslizando, porque de hacerlo, como lo está diciendo el fujimorismo y el APRA, no sacarán ni para las loncheras ni para los tapas. El país entero espera la renovación de toda la clase política. Esperamos que gente decente llegue al Parlamento para enrumbar a nuestra querida patria por la ruta del desarrollo que es el anhelo de todos los peruanos. Antes de terminar, amigos, queremos felicitar a la valiente y honesta fiscal de la nación, Zoraida Ábalos, porque los puso en su sitio a los fiscales supremos Pedro Chaveta Chávarri, Tomás Aleino Galvez y Víctor Raúl Rodríguez. Estos señores quisieron apartar arbitrariamente de la investigación de los cuellos blancos del puerto al buen fiscal Pablo Sánchez. Esto no pasará y la lucha anticorrupción en el país seguirá firme. Esto ha sido todo por hoy, amigos, en el Mensajeros Miércoles. Nos vemos la próxima semana.